¿Cuál es mejor? ¿Cuál conviene? ¿Metamask o Trust Wallet? El gran versus lo decidimos acá en este video. Así que antes de empezar, como siempre, dame un fuerte like, suscríbete a Emprendolibre si sos nuevo para no perderte de nada y ahora sí, vamos con todo. Estamos acá en el sitio oficial de Trust Wallet.com. Está solo para lo que es mobile, ¿sí? Bueno, y en App Store también la tenemos para Mac, para Android, para Google Play, es mobile. Esta es la primera gran diferencia con respecto a Metamask, que Metamask la tenemos para lo que es desktop y podemos habilitar la extensión en los navegadores, la extensión de Metamask. Esa es como la primera gran diferencia. Si no te importa no usarla en el computador, en el ordenador, laptop, lo que fuera, vamos directo al móvil. ¿Qué podemos hacer? Se puede comprar criptomonedas, guardar pero cualquier cantidad de criptomonedas. Tiene más de 25 millones de usuarios activos en todo el mundo. Bueno, es instantáneo. También podemos hacer intercambios de criptomonedas de forma segura. Tanto Metamask como Trust Wallet te dan las palabras de recupero, que son 12 palabras de recupero en inglés que encriptan a las llaves privadas. Eso es lo más importante y lo más seguro. Así que en cuanto a seguridad, las dos están bien, digamos, porque te dan las llaves, te dan la custodia. Ellos no retienen las llaves privadas. Eso es lo más importante que hay que ver siempre al principio. Otra característica de Trust Wallet es que te permite hacer staking. Eso, a ver, es para las criptomonedas, como ya hemos visto, que tienen prueba de participación, proof of stake. No es para Bitcoin. Bitcoin no se puede stakear porque usa la prueba de trabajo, la minería. Entonces acá podemos, tenemos para ver el staking calculator, a ver cuánto me da, digamos. Osmosis es la que más paga ahora esta cripto. 84%. Sí, bueno, ahí te dice las ganancias diarias, mensuales, anuales. Podemos buscar, por ejemplo, para Binance Coin. Bueno, la cantidad, sí. Si ponemos, por ejemplo, 100. Podemos poner acá, por ejemplo, para Cosmos, Algorand, Esos, Terra, Tron. Yo acá tengo que decir algo. Esto es muy importante. Hice staking de Tron durante 2021 y me fue bien. Si bien Trust Wallet, a ver, no es una wallet nativa, como se dice, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es decir, cada criptomoneda, por ejemplo, en este caso Tron, que tiene su blockchain y es una criptotronix TRX, tiene su wallet propia. Entonces, siempre es conveniente hacer en las wallets propias de cada blockchain, proyecto y demás. Esta es como una wallet que tiene a todas, tiene muchas redes. Entonces, en ese sentido, puede ser que a veces pague, o sea, te cobre como un poquito más de comisión. Por ejemplo, cuando uno hace el claim de las rewards, cuando uno pide las recompensas, después de haber bloqueado la criptomoneda por cierto tiempo, a veces te cobre un poquito más, obviamente, que la wallet oficial de Tron y ese tipo de cosas. Pero es muy fácil, eso es lo lindo. Que es muy fácil y si uno la quiere dejar, no sé, tiene una cantidad y quiere dejar durante varios meses para tener una recompensa o poder sacar todos los meses y así generar un ingreso pasivo, se puede hacer con TRX Wallet, es una forma muy simple de ganar. Dicho eso, tengo que también decirte que con Binance Coin, haciendo staking en TRX Wallet no me fue bien. Y eso lo conté en un video, te lo dejo por acá para que lo veas. ¿Qué más tenemos en TRX Wallet? Los famosos NFT, la tendencia imparable. Eso ya saben, hemos vendido el primer NFT de la comunidad emprendo libre. Si no viste también, mirate los videos. Cómo generar NFT gratis en OpenSea, en la red de Polygon, NFT en la red de Ethereum pagando gas, cómo se pueden almacenar, si esto es lo bueno. Porque uno puede usar, por ejemplo, OpenSea, que es la plataforma líder para crear y para vender NFT y comprar y demás, y lo conecta a través del servicio Wallet Connect, puede conectar con TRX Wallet. Eso está maravilloso, o sea, entonces podemos tener siempre los NFT en esta wallet. Eso es lo importante, cuando uno crea algo en OpenSea, no es que está en OpenSea, está en tu wallet, porque vos siempre lo estás conectando a la wallet, sea Metamask o sea TRX Wallet, y lo tenés ahí. Lo mismo las ganancias, cuando uno vende un NFT, no queda en OpenSea, está en la wallet. Si yo uso TRX Wallet para crear el NFT, el NFT está en TRX Wallet hasta que se vende y ahí lo que se hace es como que se envía a la wallet del comprador y yo recibo las criptomonedas, la ganancia en mi wallet no custodio. Así que 10 puntos por eso. Los formatos que tiene TRX Wallet para NFT son el ERK 721 y el ERK 1155. Las redes que soportan, esto es muy importante, es Ethereum y Smart Chain, la BNB, que es la red BEP2, BEP20. Son dos redes distintas, la Binance Chain y la Binance Smart Chain. La Binance Smart Chain vas a ver que los tokens tienen BEP, B larga EP20. Así los distinguís a los tokens que están en la Smart Chain. Esto es muy importante decir, ¿por qué? Porque no soporta quizás los tokens que están en Polygon, de la capa 2, ese tipo de cuestiones, hay que verlas cómo se visualizan acá, que ahora te lo voy a mostrar en breve, en la aplicación. Cuando uno genera un NFT, cómo es que lo vemos, lo vamos a ver. Así que dicho eso, ya podemos ir acá. Yo estoy en Android, en Google Play, busqué TRX Wallet. Esta es la parte oficial que hay que mirar siempre, ¿sí? Tiene más de 10 millones de descargas, 4.7 estrellas positivas, calificaciones, de un total de 825 mil opiniones, un montón, casi un millón, ¿sí? Es un montón de opiniones que tiene, 4.7, es de las mejores puntuadas, ¿eh? Yo había hecho ya una review de TRX Wallet, si no la viste en 2020, y fue muy chistosa porque la hice sin lentes. Creo que habrá sido el único video que hice sin lentes en mi vida. Uso lentes hace muchos años, la verdad es que no veía nada, así que es muy chistoso. Si no lo viste, míralo porque ahí muestro la versión de 2020, que igual sigue siendo muy parecida a la actual. Estamos en 2022 y la verdad hacen actualizaciones, soporte, mantenimiento, obvio, pero no hacen grandes cambios en cuanto a la estética y la funcionalidad. Mejoran, incorporan constantemente nuevas criptomonedas y redes, pero no es que cambia la interfaz ni nada raro, así que es súper usable, en ese sentido es muy amistoso para el usuario. Así que bueno, tenemos acá las opiniones y demás. Vamos a abrir. Antes de abrir, te quería mostrar para no olvidarme la comparación con Metamask, ya que estamos viendo cuál es quizás mejor, ¿no? Es un tutorial de Trust, pero Metamask de la empresa Consensys, esto es muy importante de ver, yo la dejé de usar Metamask hace un tiempo porque Consensys es la empresa que está atrás de Ethereum y demás, pero está desarrollando junto con los bancos estatales de China y un montón de, bueno, consorcio de empresas, lo he tuiteado eso en un momento, los puentes para las monedas digitales de los bancos centrales, ¿sí? Y el yuan digital y todo eso, está proveyendo los bridge, la infraestructura técnica, Consensys para trabajando codo a codo con empresas y bancos chinos. Entonces, nada, a mí no me gustó, aparte con respecto a Metamask, acá en la comunidad hubo varios usuarios que me reportaron problemas con, creo que fue la red de Binance Smart Chain, no sé por qué motivos esos usuarios perdieron los fondos, nunca me terminó de quedar claro, la cuestión es que no recuperaron el dinero y bueno, nada, cosas que pasan o no sé, a que se habrán mandado algún error, cosas que nos pueden pasar a todos, pero no quedó claro. Así que sí sé de reportes de gente que no ha tenido buena experiencia con Metamask, que hay que configurar mucho. Primero es una versión beta, lo podemos ver acá. Tenemos la versión beta, tiene más de 10 millones de descargas en ese sentido similar, 4.2, un poquito menos, Trash Wallet tiene 4.7 estrellas positivas, digamos, tenemos de un total de 53.000 opiniones, ¿sí? El otro tiene más de 800.000 opiniones, así que nada, es mucho más en ese sentido como confiable la reputación acá en las redes de Trash Wallet que de Metamask y bueno, eso. Dicho eso, esa es otra comparación. Vamos acá a Trash Wallet, le ponemos abrir y vamos a ver cómo lo configuramos. En este caso, bueno, yo ya tuve que generar un pin, esto es muy importante. Tengo dos opciones, crear una billetera nueva o ya tengo una billetera. Si voy a crear una nueva, bueno, me pide de vuelta siempre la contraseña para verificar y lo que me va a mostrar son las palabras, ¿sí? Tengo que poner acá, entiendo, voy a continuar y lo que me muestra son las palabras. Acá tengo las palabras, las 12 palabras en inglés. Yo lo que tengo que hacer es anotarlas y después me las va a pedir que las ingrese en ese orden para poder confirmar y crear la wallet. En mi caso ya tengo una billetera, así que voy a poner, ya tengo una billetera, voy a poner billeteras multimonedas y voy acá en este minuto a tomarme el tiempo para copiar mis 12 palabras en inglés y recuperar mis fondos. Listo, ya importé mi wallet exitosamente. Me aparece en esta saldo cero, ¿por qué? No te asustes si estás como haciendo, como hice yo, migrando, trayendo tus fondos de otro lugar. Lo que hay que hacer es ir acá arriba a la derecha como a la configuración y buscar el token. En mi caso yo tengo este, el RAP Ethereum, que es Ethereum en la red Polygon, ¿sí? Ahí aparece. Entonces lo habilito ahí, le doy OK, entonces si ahora actualizo, ahí me sale el saldo, ¿sí? Lo que gané vendiendo mi primer NFT que hice el video. Así que si no lo viste, míralo porque están muy buenos. Tengo de hecho una lista de reproducción de NFT que ahí te enseño cómo crearlos, cómo venderlos, las plataformas, cuál conviene y todo eso. Y siempre hablo de Trust Wallet, por eso esta es la razón de ser de este tutorial. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, primero, como ves, es muy simple, minimalista, hace años que tiene la misma interfaz, hace años que uso también esta Wallet Trust Wallet y ningún problema. Tengo tokens y NFT. Si yo voy a NFT, acá me aparece mi colección. ¿Por qué? Porque cuando creé en OpenSea mi colección queda acá en esta Wallet, yo la conecté con esta. Entonces puedo entrar, puedo verlo ahí, ahí puedo recibir los coleccionables, si yo voy a acá recibir, o abrirlo en OpenSea. Como Trust Wallet también es una Wallet de la web 3.0, tiene integrado el navegador de la web 3.0. ¿Qué quiere decir? Que puedo buscar aplicaciones descentralizadas, las famosas de apps. Entonces podemos hacer eso de los NFT y mucho más. Así que bueno, tengo esta sección. Si yo tuviera más NFTs en esta Wallet, me van a aparecer acá, los puedo buscar, hacer de ahí. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, acá abajo, el menú, en Descubra. Ahí tengo de todo también para mirar. Las de apps, acá en Descubra está lo que es el Staking, que te comentaba antes. Podemos sacar la calculadora de Staking en el sitio web de Trust Wallet, pero para hacer Staking, obvio hay que tener acá la aplicación y uno elige. Si por ejemplo va a Osmosis y bueno, enviar, recibir y le pone acá en hacer Stake, clic y listo. Elegí la cantidad y ya estás participando. Recordá que hay criptomonedas que necesitas un plazo de tiempo. Ojo ahí, eso depende de cada red para poder hacer el claim. Hay cripto que te dice, bueno, si empezás a hacer hoy, tenés que dejarlo cierto tiempo para ver beneficios. O si retirás hoy, tenés que esperar cierto tiempo hasta que se acredite. Esto es muy importante de ver. Después acá en la sección de apps es donde yo puedo buscar, por ejemplo, OpenSea. Tengo también las DeFi, los protocolos, PancakeSwap para la red de Binance, para hacer intercambio tipo swap de tokens, para hacer también lo que es DeFi, agricultura de rendimiento, Farming, Venus, Bifi Finance. Tenemos de todo por acá. Si eso lo buscamos, este es el navegador web 3.0. Así que es cuestión de poner ahí arriba en buscar, googleamos y listo. Y bueno, ¿qué más tenemos acá? La configuración, que esto es lo más importante. Ya te había comentado lo que es las notificaciones push. Tenemos también acá en preferencias. Podemos elegir la moneda. Podemos elegir acá en navegador de apps, si habilitar o no. Esto es interesante. Si, por ejemplo, no queremos vernos quizás expuestos a las DeFi y todo eso, deshabilitamos el navegador y listo. O sea, se desconecta ahí todas las sesiones. Eso es muy bueno. En el caso, no sé, a veces que hay hackeos en protocolos de EFI y demás. Entonces está bueno tomar ese tipo de recomendaciones de seguridad. Puedo establecer también agretas de precio. En mi caso yo no lo hago porque para eso uso otras plataformas. En este caso lo uso como para coleccionar NFT o crear o tener alguna cripto. Entonces, staking. Tenemos también la opción de Wallet Connect, la que te contaba antes. Bueno, hay que permitirle acá, mientras esté en uso, grabar videos, volver a poner la contraseña, todo eso. Y bueno, ahí lo que podemos hacer es captar básicamente, ¿no? Captamos la fotito y demás. Bueno, para conectar. En el caso de OpenSIM, yo escaneo el código QR y me conecta automático y con un montón de otros protocolos, lo que sea. Bueno, ahí tenemos el centro de ayuda también de las redes, de TrustWallet. Lo oficial siempre lo encuentran acá. Así que como ves, es muy sencillo de usar. Para enviar, recibir tokens, podemos, por ejemplo, ir acá a enviar y bueno, puedo elegir. Yo en este caso tengo wrapped ether en la red de Polygon. Lo elijo, entonces puedo pegar acá una dirección, elijo la cantidad, veo el tema de comisión que suele ser mínima. La red de Polygon es nada, centavitos y listo. Puedo acá también Bitcoin, por ejemplo, puedo poner enviar o recibir. Entonces ahí me va a aparecer si, por ejemplo, le doy a recibir mi código QR que lo puedo compartir, la dirección Segwit que comienza con BC1. Entonces yo eso lo pego y me hago transferencia de otro lado, de un exchange. Acá, por ejemplo, a TrustWallet. Tengo que verificar que estén todos los números, eso sí, que no me olvide nada. Como ves, es muy fácil de usar. Puedo comprar también, hay de todo. Por ejemplo, si yo quiero comprar Bitcoin, tiene el servicio de, en este caso, de Transac, MoonPay, Ramp, Mercurio, Simplex. Acá te dice las comisiones, mejor tasa, ¿no? En estos momentos Transac es el más económico para poder comprar cripto con tarjetas bancarias de múltiples países, para el que lo quiera hacer con los bancos. En mi caso, yo por, como siempre digo, temas de seguridad, prefiero peer-to-peer y después se manda la wallet para almacenar. Eso es muy importante. Pero bueno, también está la opción para el que quiera tarjeta, tenga tarjeta de bancos en muchos países, excepto Argentina. En Argentina esa opción no está disponible. Por normativa, el Banco Central no se puede comprar hacia el exterior. Entonces, como es una compra con un proveedor de servicios del exterior, hay países que pueden tener bloqueado esa opción, como Argentina. La mayor parte del mundo no, entonces puede comprar ahí, lo tenés acá de forma segura. Así que como ves, es muy fácil de usar. Cualquiera puede hacerlo, no se necesitan grandes conocimientos, más que un poquito de tiempo, creatividad y paciencia para aprender este apasionante mundo de las criptomonedas. Dejame en los comentarios si tenés alguna duda, si usaste Transwallet, ¿qué te parece? Yo creo que realmente le va a ganar a Metamask en cuanto a los NFT. Hace tiempo, viene mucho mejor Transwallet, con muchas más actualizaciones, más seguridad, más todo, más confiabilidad, más reputación. Viene muy bien y recordá siempre que Transwallet es descentralizado. O sea, ¿qué quiere decir? No es que la empresa tiene los datos, no. O sea, los datos los tenés vos, no te piden ningún tipo de dato personal. Las palabras de recupero te las da también al usuario, no lo almacena el dispositivo, no lo tiene la empresa, nada. Así que eso es muy, muy importante. Metamask también es similar en ese sentido, pero como te digo, usuarios acá en la comunidad han reportado problemas de seguridad y yo ya no la uso hace tiempo. Igual si querés ver un tutorial de Metamask, te dejo acá una nota que hice también, tutorial paso a paso, cómo se instala, cómo se usa, muy sencilla. Quizás Metamask hay que tener un poquito más de recaudos en cuanto a las redes. Cuando uno tiene que, acá ya la ventaja de Transwallet es que viene todo listo, que vos ya tenés integradas todas las redes, no tenés que integrarlo, o sea, no tenés que hacerlo manualmente. En Metamask tenés que encontrar la dirección de un token si es que no está, tenés que hacerlo o tenés que seleccionar bien las redes, tenés que mirarlo porque tiene mucha variedad de eso. Entonces ahí es donde a veces los usuarios hacen lío y pueden perder fondos si no seleccionan bien la red. Más que eso, realmente no hay, así que es muy sencillo, todos pueden hacerlo. Bueno, dame un fuerte like a este vídeo, como siempre, para apoyar esto, para que seamos miles aprendiendo este apasionante mundo de las criptofinanzas. Comentame lo que quieras, dejame un saludo, yo les doy un beso grande a todos, como siempre, seguidme en las redes sociales para estar siempre actualizados y ahora sí, hasta la próxima.